...y estaba en el concurso de grandes valores del tango. El turno ahora para un cantor que se incorporó a la orquesta de Osvaldo Pugliese allá por 1964 y han pasado 21 años ya. Cuando le pregunté alguna vez por qué tantos años con Pugliese me dice porque me aguantaron. Y yo pienso que no, no lo aguantaron. Simplemente no lo dejaron ir. Eso es lo importante. Quería contar dos cositas de este muchacho, que se llama Abelardo González, que es de San Francisco, Córdoba. Que algún día comprendió que Abelardo era un poquito largo y se puso Abel simplemente. Y como apellido, en vez de González, lo cambió como homenaje a su provincia natal. Abel Córdoba, claro que sí. Palo que te va a durar con la orquesta naturalmente de Osvaldo Pugliese. Palo que te va a durar con la orquesta naturalmente de Osvaldo Pugliese. Palo que te va a durar con la orquesta naturalmente de Osvaldo Pugliese. Palo que te va a durar con la orquesta naturalmente de Osvaldo Pugliese. Palo que te va a durar con la orquesta naturalmente de Osvaldo Pugliese. Corazón, feliz acarabón y libia sin fracasos, contentoria es tu vida de crioso y de valor. Ay, lo que te va a tomar, tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar, cuando empeces a recoger, el cuantos te descuentas exacta, desde que te ha gastado la vida y la calor, y partir a muchachas de pie. ...deskina uno de los clásicos en la voz de Roberto Chanel, ¿verdad maestro? Sí, sí. ¿Y qué significó Chanel para su orquesta? Bueno, tanto él como Morán fueron los dos únicos cantores que incorporó a su orquesta, enchufaron profundamente en la manera, en la forma y en el contenido. Los demás son todos grandes cantores, yo no voy a discutirlo porque sería una cosa completamente desafortunada que yo diga que los demás cantores, no, los demás cantores fueron grandes cantores, pero los que te hubieran enchufado bien adentro fueron Morán y Chanel. Muy bien. De Rojas, provincia de Buenos Aires, viene este caballero que se llama Juan Carlos Granelli, maestro, y él va a evocar a Roberto Chanel en Rondando tu esquina. Lo dejamos en libertad, maestro. No, te decía, mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias, maestro. ¿Qué significa para vos, Granelli, cantar con el ritmo de la orquesta Publiese? Un sueño tal vez de Rojas. Tremendo. ¿Admirabas en Rojas a Publiese? Totalmente. ¿Soñabas con esto alguna vez? Alguna vez soñé, sí. Bueno, concretá el sueño entonces. Muchas gracias. Adelante. ¡Gracias! 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 Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver. ¿Qué me has dado vida mía, que algo brisa de noche en día, Rondando siempre tu esquina Rondando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Compañero, hoy es una noche de verbena Si de un barco solo puedo con mi pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sinador Me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? ¿Qué me has dado vida mía? Noche y día Rondando siempre tu esquina Y la vida como siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Muy bien, se cumplió el sueño muchacho Gracias Granel, bien, felicitaciones Señor Rolando Luque Venga para acá Rolando Venga, venga En tren de cumplir sueños Ahora un rosarino Primero de Roja, provincia de Buenos Aires Ahora un santafesino de Rosario Maestro Pugliese Aquí por favor Le presento a Rolando Luque Él va a evocar a Miguel Montero Ese tucumano a quien ¿Quién bautizó a Montero Morocho de Oro? ¿Tiene idea usted? Bueno, el público ¿El público? ¿Qué recuerdo tiene usted de Montero, maestro? Bueno, de Montero Tengo el mejor de los recuerdos Un buen compañero Un gran cantor En fin Yo en principio Cuando tuvimos las primeras conversaciones Tenía interés de cambiar el nombre Dice, no, por favor De los guardes Y yo vengo cantando con Montero Desde hace 20 años Bueno Y ahí quedó Y ahí triunfó Montero también Tenía razón Llevado de su mano Fue un éxito siempre Gracias, maestro ¿Lo dejamos en libertad? Sí, sí, sí Muy bien Adelante, muchachos Salud Salud Me dicen el encopado Lo que no sabe Me ha pasado Si me ven He hecho un golpe Que digan Lo que digan Que ya no me hace besa Besa Y no saben Que el que mata Su rabia en una copa Tiene su razón Total Que no importa El que viva Como se viva Y no siempre En el boliche de la esquina Que ha dejado De ser tan lindo Por su olvido Total Que no importa El que viva Que viva Como yo vivo Varios de caña Y de recuerdos De mi día Día y noche Por su olvido Que el mi amor Me llaman En el encopado Y no es mentira Que voy A irrumpiar Que me dejo Una huella De rabia Y de sombra Me llaman En el encopado Pero conmigo Nadie va a jugar Porque los hombres Se encuentran Y entonces Caracas Hay que corajear Total Que no importa Que viva Como yo vivo Metido siempre En el boliche De la esquina Que ha dejado De ser Y no es mentira Por su olvido Total Que el mi amor De este querido Como yo vivo Varios de caña Y de recuerdos Noche y día Día y noche Por su olvido Que el mi amor Me llaman De llamar En el encopado Lo que no sabe Lo que me ha pasado Lo que me ha pasado